La Reserva Natural Estero Padre Ramos fue el escenario de lanzamiento de la campaña nacional Juntas y Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas para el periodo 2020-2021 La cual es implementada por el buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena Nuestra compañera Rosario y el Comandante Daniel nos han mandatado a fortalecer la estrategia de formación de valores Por cuidado y resguardo de nuestra madre tierra, una de nuestras más grandes prioridades Y por eso este plan de acción también se focaliza a fortalecer, a formar valores Y fortalecer las capacidades de nuestro técnico, de nuestra niñez, por supuesto, y nuestros jóvenes El Movimiento Ambientalista Guardabarranco nos preparamos en ese voluntariado permanente En el acompañamiento a cada una de las arribadas que se estén dando a lo largo de estos meses Que vamos a estar permanentemente en esta campaña En cada arribada estamos acompañando alrededor de 20 jóvenes a nivel de cada arribada Entonces estamos hablando de que por mes pretendemos movilizar alrededor de 2.000 jóvenes Entre las principales acciones a desarrollar está el establecimiento de 7 viveros de tortugas marinas La protección y monitoreo de 190.000 tortugas a través de 5.000 patrullajes acuáticos y terrestres Así como las acciones de formación de valores La verdad es bonito relacionarse con lo que es la tortuga marina Conscientizarse, usar buenas prácticas Estamos entre una área protegida, por qué no proteger la tortuga La alcaldía se ha involucrado en visitar a los comunitarios, haciendo asamblea, haciendo capacitaciones Como parte de la campaña de educación ambiental Se presentaron a las mascotas de esta campaña, Florcita y Chaco